hola 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 mi gente aquí les traigo un nuevo vídeo, en este vídeo les voy a enseñar tumbando aguacate aquí en el patio de la casa, lo bueno es tener un patio y cuando no tiene un patio tiene frutas en su casa, miren que es mozura, ustedes verán que es mozura de aguacate así estamos tomando un patio de aguacate miren eso, miren que belleza estos son aguacate, aguacate, aguacate de verdad que señor es un aguacate miren que hermoso este se maduro y se dañó a ver miren eso aquí tomando aguacate en la casa de mi madre miren eso miren eso miren que es mozura miren que es mozura miren que es mozura miren que es mozura Jesús Santo y Dios bendiga el que se dice un día de esto a limpiar el pecho miren eso miren que es mozura miren que es mozura con el puente para que vayas poniéndolo ahi no vaya parando esto lo voy a tirar los que están más arriba ahi esta la maimía parando el aguacate deja cuidado si le cae una arriba que penco de aguacate pásame para tumbares ahi usted se queda con unos cuantos si usted quiere darle aire para que no se vayan a la ñaña para que no se vayan a la ñaña pero son tan grandísimos si estaba ahí pegado si estaba ahí pegado si no estaba ahí pegado estaba pegado ahí estaba pegado el techo si si bueno bien vamos a seguir tomando guacate y hay otro guacate otro guacate otro guanatico más que no se vayan a la ñaña el guacate el guacate todo el guacate Voy para allá ahora que caiga. Es muy grande. Ahora voy a bajar. aquí también aquí también tenemos guayaba en este video también les voy a mostrar la matiz de guayaba que está cerca de la de aguacate guayaba guayaba para los humos vamos a seguir jugando más guayaba para hacer un bonito guayaba guayaba otra guayaba 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 Bueno mi gente hasta aquí hay videos, no olviden suscribirse al canal, entenelad, compartan el video para así poder seguir subiendo más contenido, no olviden suscribirse al canal y estos son los aguacantes que yo tumbé, aquí me llevo los botellos para mi casa y mi esposa y esto se los dejo a mi madre, nos vemos en un próximo video.